Urgentes decisiones en las jubilaciones de ANSES La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, implementó en 2023 el Plan de Pagos de la Deuda Previsional, para todos los trabajadores que deseen acceder a una jubilación y no cuenten con 30 años de aportes. En ese sentido, el organismo previsional brindó la posibilidad a mujeres y hombres, en edad jubilatoria o con trabajo activo, de adherirse a la moratoria previsional. Asimismo, ante el cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei como nuevo presidente, el nuevo titular de ANSES, Osvaldo Giordano, tendría decidido no continuar con el Plan de Pago de la Deuda Previsional. Si bien todavía no hay nada confirmado, la doctora Tamara Besares, especialista en asuntos sociales, aseguró en Crónica HD que es probable que no continúe la moratoria previsional bajo el gobierno de Javier Milei. Teniendo en cuenta la labor de Osvaldo Giordano en la provincia de Córdoba, como ministro de Finanzas y equilibrando la caja de las jubilaciones, es viable que se reformule el sistema. No obstante, según indica la Ley 27.705, el Plan de Pago de Deuda Previsional regirá por el término de dos años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado por igual periodo. En ese sentido, los trabajadores podrán acceder a una jubilación, sin tener los aportes necesarios, hasta marzo de 2025. Contanos en los comentarios qué pensás de estos cambios en la ANSES. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. 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 Saludos.